Hoy agradecemos la oportunidad de platicar con el diputado Jaime Alberto Ochoa Amorós, como sabrán ustedes, él es diputado en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y es además presidente de la Comisión de Uso y Aprovechamiento de Bienes y Servicios Públicos. Señor diputado, te agradecemos mucho el que nos tomes la llamada. Gracias a todos tu auditorio, ¿cómo están? Aquí como siempre a la orden. Muy bien, estableciendo contacto contigo porque sabemos que tú tienes esa información fina y conoces bastante bien del tema. Y te estoy hablando de estos desaparecidos el domingo antepasado, o sea de este domingo en 8, 12 personas de la zona de Tepito van a la zona rosa, al lugar este After Haven, donde desaparecen. Y el gobierno del Distrito Federal dice que no hay elementos de prueba o pruebas contundentes que siquiera demuestre la desaparición de estas personas o que haya sucedido tal hecho. Sin embargo, los familiares de estos jóvenes desaparecidos están ahí presentes y denunciando que se los llevaron. Han surgido muchas versiones, diputado. Una de ellas es que la hermandad ha intervenido, que es el grupo que protege a los policías que cometen algunos actos delictuosos y que inclusive con patrullas protegieron a las unidades donde se llevaron a estos jóvenes. Esa es una de las versiones. Otra, la del gobierno del Distrito Federal, donde se pide obviamente a funcionarios que ya no se toque el tema y a los medios de comunicación. ¿Qué sabes tú al respecto y cómo lo ven desde la Asamblea Legislativa del Distrito Federal? Mira, comentarte como vicecoordinador del grupo parlamentario del PRI, en la Asamblea y mi fracción unidos donde expresamos la solidaridad a los familiares de los 11 jóvenes que con días pasanteriores, en la noticia ya se había dado que eran gente que habitaba en el barrio de Tepito, donde desaparecieron presuntamente en la asistencia del antrojeven en la zona rosa de la Ciudad de México. Decirte que, bueno, escuchando las versiones del procurador Rodolfo Ríos y donde aseguraba no haberse encontrado evidencias de las que los desaparecidos realmente estuvieran en el barjeven y que fueron privadas por un comando armado, la Madual, el 26 de mayo. Decirte, mira, antemano, pues sabemos que Rodolfo tiene una gran experiencia, sabemos que también el jefe de gobierno tiene una amplísima experiencia, el doctor Mancera, sobre el tema de seguridad. Aquí el tema es lo que está pasando en el Distrito Federal, como otros temas, pero ese es el tema en el cual por eso el día de hoy, querido, subimos en la sesión permanente el punto de acuerdo donde se le exhortaba al jefe de gobierno, el titular de la Secretaría de Protección Civil, al secretario de Seguridad Pública, a que implementen un programa donde todos los santros y bares del Distrito Federal que cuenten con cámaras de seguridad en la entrada y en la salida de emergencia, así como en los interiores y afuera de los baños. Este punto de acuerdo te quiero decir, que va a ayudar a poder trabajar con las autoridades, así como para garantizar la salida y el consumidor. Nosotros hemos platicado con algunos empresarios en los cuales están en la mejor disposición, pero voy a hacer nada más un recuento. En recordar el caso muy claro de Barba, donde intentaron matar al jugador, el futbolista Salvador Cabañas, lo que esclareció el caso y dio a la captura de los agresores, fue que existieran cámaras de seguridad en la entrada. Pero algo que me gustaría comentarte, diputado Jaime Ochoa Moroz, es que esas cámaras sí estaban funcionando. Y aquí hay una línea donde se dice que les avisaron a los del antro para que desalojaran a la gente antes del operativo y obviamente dejaron de funcionar las cámaras, tanto del antro como de la calle. Ahí habría también que legislar al respecto de que quienes estén a cargo de esas cámaras, si se comete un delito y no funcionan sus cámaras, pues sancionar al funcionario, ¿no? Por eso mismo, así también por ello, en la sesión anterior propuse el punto de acuerdo en el que se le exhortaba a las autoridades antes mencionadas que implementaran un programa preventivo en el cual cuenten con una lista de registro de entrada y salida de las discotecas, bares y centros nocturnos y demás para que nos permitiera tener, si ocurrera un siniestro, la identidad de los consumidores. ¿Cuántos casos no hemos sabido en el mundo de los cuerpos que son irreconocibles o que no saben quiénes estaban? Es importante cuidar la integridad del consumidor, pero también es importante darle la seguridad a sus familias. En ese momento, en meterlo en orden, ese es el momento de meter orden en la ciudad. Tú bien lo acabas de decir, donde por ello dice la Procuraduría que no tiene imágenes de la cámara porque no funcionaban, porque están frente al AFTER, las cámaras exteriores del lugar no funcionaban. Bueno, aquí creo que no se echaron la pelotita, aquí el tema y el PRI es donde se realiza y va y hace un frente común con los familiares de estas personas, de los 11 desaparecidos. Hoy, el día de ayer, se toma como la doceava persona desaparecida, pero en la cual te quiero decir que estamos nosotros como legisladores verdaderamente poniendo y ayudando al jefe de gobierno a que se ponga orden en el Distrito Federal. Y verdaderamente la corrupción que existe dentro de los jefes delegacionales hacia las autoridades, hacia los antros, y donde vemos cómo se le pide al empresario de una forma, que al fin y al cabo hay desbeneficio de tener este tipo de cámaras de seguridad para que vuelvan a regresar a los consumidores. Pero ¿qué hacen? Van, los extorsionan, entonces dicen, bueno, ya me extorsionaron, ya no pongo esto. Yo sé que existe una gran mayoría de empresarios dueños de este tipo de lugares donde dicen, ponemos nosotros seguridad, que nos apoye y nos canalizamos, como bien lo sabes, con el CEPO tiene el Distrito Federal, con el CEPO de Seguridad, y nosotros ponemos los aparatos. Claro. Pero esa es falta de voluntad a veces. Pero más allá, a veces también falta de hacer acuerdos políticos con empresarios, para poder tener y poner en orden nuestra ciudad. Y yo te repito que estamos en solidaridad y con mucho gusto somos el frente común a estas familias donde les expresamos, a nombre de mi presidente del Distrito Federal, Cortón Gutiérrez, de mi coordinador, el apoyo y la seguridad, y de mis compañeros de la fracción, donde les realizamos, y vamos a seguir tocando este tema. Este punto ya se subió el de los registros, en los bares de antro y centros nocturnos, a lo mismo que hoy, que se está subiendo, o el próximo miércoles, estará subiendo el punto donde se exisa que tengan cámaras de seguridad, este tipo de lugares. Pues ahí está la información. Te agradezco muchísimo, señor diputado Jaime Ochoa Amorós, realmente el que nos hagas todas esas reflexiones, y nos comentes lo que se está haciendo ahí en la Asamblea, porque como ciudadanos sí tenemos preocupación. Máxime, cuando se ha visto el que la delegación Cuauhtémoc, en este caso, y el gobierno del Distrito Federal, parece que se están peleando la plaza, por 829 antros que hay en la delegación, que cada uno en promedio les deja unos 20 mil pesos mensuales, pues obviamente hay una disputa tremenda. Te agradezco muchísimo estos comentarios, señor diputado. No, me agradezco a ti y a todo tu auditorio, y como siempre, a la disposición y a la orden.